Sobre las noticias falsas, han estado diciendo, lo hemos visto en las redes sociales y además me ha preguntado gente cuando estoy en distintos lugares de la república, dicen, imagínense nada más la mentira, que vamos a cerrar iglesias cuando ganemos la presidencia. Vamos a ganar la presidencia y no vamos a cerrar ninguna iglesia, ningún templo. Nuestro respeto a todos los cultos, todas las religiones de nuestro pueblo. Falso que vayamos a cerrar cualquier iglesia. Han dicho que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe. Absolutamente falso. No crean esas noticias. También que nosotros vamos a cambiar la constitución para que no haya propiedad privada en nuestro país. Otra absoluta falsedad. Respetamos la propiedad privada. ¿Qué más han estado diciendo? Que yo tengo tatuajes de la Santa Muerte o no sé qué cosa. Falso, absolutamente falso. También hay muchos videos con inteligencia artificial donde ponen mi voz y dicen que estamos vendiendo creo que acciones de Pemex o algo así a cambio de que depositen dinero falso. Por favor, no lo vayan a creer. También han estado viendo con personas con chalecos de morena que ofrecen dinero a cambio de que entreguen la credencial de elector. Por favor, es absolutamente falso. Y aprovecho también para decirles que voten libremente la credencial de elector. Guárdenla para el día de la elección. No la den a cambio de dinero, que es la nueva forma que están haciendo para cometer fraude electoral. Lo que quieren es que no salgan a votar porque saben que la gran mayoría del pueblo de México está con nosotros, está con la cuarta transformación. Entonces, por favor, cuiden su credencial de elector. Todas estas son noticias falsas. Lo único que pueden verificar es lo que está en mis cuentas de redes sociales. Todo lo demás es pura falsedad.